Hola muchachos, que bonito es saludar y ser saludado Yo soy Chucho Bloco ¿Cuántos no hemos querido realizar ejercicio? Y por supuesto, cada uno de nosotros tiene una motivación diferente para quererlo hacer Hola, lo que pasa es que yo le estoy preguntando a las personas ¿Cuál sería la motivación que tendrían para realizar ejercicio? No señor periodista, ¿qué pregunta es esa? Mucha pena, no, 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 me da mucha pena Pues a ver, ¿qué te digo? Lo que pasa es que yo siempre he querido hablar esto Es que siempre he querido ir a hacer ejercicio porque es que, en serio señor periodista Mira ese culo de tabla, míralo, 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 no tengo nada Obviamente esa es una de mis motivaciones para ir a hacer ejercicio Pero amigos míos, quiero contarles que no hay algo más alejado de la realidad Porque siempre que nos proponemos ir a hacer ejercicio se presenta cualquier cosa Muchas veces es por falta de tiempo, muchas veces es por falta de plata U otras veces, y yo sé que esta es la que más apunta Es la bendita pereza Por eso mis queridos amigos, hoy quiero presentarles una manera diferente de hacer ejercicio Yo sé que les va a encantar Porque quiero contarles que es la oportunidad de hacer ejercicio de una manera distinta Se conoce gente, se baila, se tonifica todo el cuerpo Y es muy práctico Y es que estas dos formas de bailar antiguamente eran utilizadas No sé cómo decirlo Como una forma de entretenimiento para los hombres Y en años anteriores era utilizado en la India como un baile cultural de tribus Pero ahora se le denomina pole dance fitness y twerking Las dos modalidades que les voy a presentar Por eso amigos míos me fui de curioso para una clase de pole dance En una de las academias más reconocidas de la capital Se llama pole dance Bogotá Esta queda ubicada en Chapinero Para los que no conocen Bogotá Chapinero es una zona muy exclusiva de la capital del país Así que amigos míos les voy a pedir a ustedes Que me acompañen y nos demos una vueltica por esa academia A ver que nos encontramos Pues chicos déjenme decirles que acabo de llegar a una de las sedes Vamos a timbrar para ver con quien nos encontramos Muchachos esto es impresionante Hola Juliet, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Saludo a la cámara Hola Yo pues más que todo soy como la recepcionista en la que recibo a las niñas O les da información acerca de las clases, de la ropa, la boutique ¿Tú practicas pole dance? No, ya hace ratico no, pero aquí estoy en embarazo Salúdenlo Bueno Juliet, tú me vas a mostrar las instalaciones de pole dance Iniciamos por acá, esta parte es muy bonita, se ve pequeñita y todo Es la que es la boutique de ropa de accesorios para pole y twerking Este es el salón principal de twerking Es una salita de estar Hola chicas Hola ¿Listas para practicar? Sí Y este es el salón principal de twerking Hay capacidad para 10 tubos para 10 niñas que hagan la clase Bueno Juliet, entonces, ¿cuál es la invitación para que se inscriban? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Ah vale, nada, pues la idea es que vengan, este es un lugar capacitado para ustedes No simplemente con el fin de alcanzarse y no divertirse, a encontrarse a sí mismo Se encuentran su lado femenino Y nada, las redes sociales pole dance bogotá O pole dance boutique Y Instagram lo mismo por dan bogotá Chao, que estén bien Pues en este momento me han invitado a observar una clase de twerking Y ya hablamos con el profesor para saber para qué sirve eso Y me encuentro con Carolina, ella era una de las alumnas que estaba hace unos instantes Practicando twerking ¿Qué te motivó hacerlo? Bueno, pues empecé este año y obviamente primero viendo twerking, en YouTube Niñas que lo hacen muy bien Entonces pues empecé a buscar academias, llegué acá Y obviamente uno de los resultados es súper fácil Porque como te diste cuenta, no es solamente bailar Sino también hacer como ejercicios, el calentamiento es súper arco Entonces solo termino así como despeinado, pero feliz ¿Qué beneficios has recibido practicando lo que haces? Bueno, como se hace cardio, entonces mucha resistencia física Ya uno no se cansa tanto pues cuando se va a una escalera O cuando tiene que caminar muy rápido Entonces resistencia y pues uno tonifica Obviamente falta muchísimo Pero todas las mujeres seamos gorditas, gorditas, altas, blancas Bueno, sufrimos de celulitis, entonces esto ayuda como para desaparecer No, pues 100% recomendado el twerking Pues porque haces ejercicio de una manera que uno se da cuenta Con el cuerpo es muy funcional De verdad chicos que es un trabajo impresionante del cuerdas El que no sube con eso, mejor dicho Pero por favor, ahora quiero que observen como es una clase de pole dance En este momento van a iniciarla Y pues obviamente me invitaron a verla Entonces también los invito a ustedes para que me acompañen a verla Bueno y en este momento me encuentro con Giselle Hace un rato estaba practicando twerking Y ahora está practicando pole dance ¿Estás practicándoles? Ocho meses Y cuáles son los beneficios que has tenido Bueno realmente es una práctica, una actividad demasiado fitness Porque de alguna manera tú empiezas a desarrollar disciplina Poder y desarrollas mucha fuerza El cuerpo se moldea de una manera increíble Entonces en twerking has demasiado, demasiado cardio Y ya luego cuando regresas a pole Entonces como que fortaleces todo el cuerpo Y los resultados en el cuerpo son espectaculares Adicional, pues sueltas un montón Empiezas a bailar muchísimo mejor Y el pole pues... ¿Y qué te motivó? Te quería algo diferente a una rutina diaria Que era como un gimnasio Siempre es lo mismo Entonces siempre tú haces las mismas máquinas En cambio acá tú te diviertes Te relajas, te exigen demasiado Y estás haciendo lo mismo que es fortalecer el cuerpo Que el profe tiene tiempo de atenderme ¿Cuáles son los beneficios que tiene practicar pole dance y twerking? Porque ahorita lo vimos practicando las dos modalidades Son dos disciplinas muy diferentes Pero las dos llevan un solo fin Que es un entrenamiento súper completo Ya que es mucho cardio Trabaja mucho lo que es la tonificación corporal La coordinación, la motricidad Bueno en fin, tiene muchos beneficios como tal En general obviamente se trabaja todo el cuerpo Pero la mayoría de figuras Y cosas así complementarias en el pole Es más que todo fuerza de brazos Mucho abdomen Porque obviamente es más control abdominal Y en el twerking Digamos algo más de pierna Más de glúteos Una posición básica Que pues obviamente se trabaja mucho en el twerking Entonces se trabaja mucho pierna Y mucha cadera Y mucho glúteo Bueno entonces los invito aquí a la Academia de Pole Dance Bogotá Para que vengan y practiquen Están súper invitados a clases de twerking o de pole dance Recuerden que es una manera diferente de hacer ejercicio Y una manera diferente de cuidarse Chao chicos Bueno amigos Espero la hayamos pasado bueno La verdad aprendí muchísimo Saber que hay varias formas de hacer ejercicio Realmente motiva De verdad un agradecimiento a Sandra Colmenares Es una experta en el baile Y un agradecimiento especial a Pole Dance Bogotá Quien me abrió las puertas para poder hacer este video Entonces espero que les haya gustado el video En breve estaré subiendo más videos Y nada chicos A suscribirse Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy Doy por terminado este video Chao 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 chao